Fueron asesinadas las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García en el municipio de Cozoleacaque, Veracruz. La comunicadora Mollinedo Falconi se desempeñaba como directora de la agencia informativa El Veraz. Joana García era camarógrafa del mismo medio. Los hechos ocurrieron en la colonia Cerro Alto. Frente a una tienda de conveniencia, las mujeres se encontraban en un auto particular. En lo que va de este año se ha verificado el asesinato de 11 periodistas.